Desde su humilde origen en una familia común hasta convertirse en un ícono de la moda, esta joven ha dejado una huella imborrable en la industria. Descubriremos los desafíos que enfrentó, los éxitos que logró y cómo su carrera la llevó a vivir un cuento de hadas. Prepárense para conocer la fascinante historia de este increíble modelo. Y eso sí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. La historia de Kendra Spears es la de una chica ordinaria que se convirtió en una modelo top de renombre mundial. Nacida en Seattle, Washington, Kendra creció en una familia común sin conexiones con la realeza. Sin embargo, desde temprana edad, su belleza destacaba, lo que la llevó a considerar el mundo del modelaje. Aunque decidió obtener una buena educación, Kendra pronto atrajo la atención de la famosa agencia de modelos Ford. Reconociendo su potencial, le ofrecieron la oportunidad de convertirse en modelo profesional. Kendra aceptó, y su carrera despegó rápidamente, debutando en la Semana de la Moda de Nueva York. Kendra se convirtió en el rostro de reconocidas marcas como Prada y Armani. Su belleza y talento la llevaron a las mejores pasarelas del mundo y a aparecer en portadas de revistas internacionales, incluyendo Vogue. A pesar de enfrentar algunos obstáculos legales con su antigua agencia, Kendra superó el escándalo, y fue aclamada como la próxima Cindy Crawford. Su apariencia con un lunar distintivo en el labio superior la hizo parecerse a la legendaria supermodelo de los años 90. Sin embargo, el destino tenía algo más reservado para Kendra. Durante un evento social, gracias a la supermodelo Naomi Campbell, conoció al príncipe real, Rahim Agahan, uno de los hombres más ricos del mundo. A pesar de sus diferencias culturales y también de su edad, Kendra se enamoró y decidieron casarse. La boda fue un evento magnífico y se convirtió oficialmente en la princesa Salwa Agahan, al convertirse al Islam. Aunque continuó trabajando como modelo durante un tiempo, pronto dejó su carrera para dedicarse a su familia. Tuvieron dos hijos, el príncipe Erfa y el príncipe Sinan. Aunque su matrimonio parecía un cuento de hadas, la realidad demostró ser más complicada. En febrero del 2022, la pareja anunció su divorcio y desde entonces se desconoce la vida actual de Kendra. Sin embargo, su historia nos enseñó que incluso las personas más exitosas y ricas pueden enfrentar desafíos en sus vidas personales. Pero vamos más a fondo con esto. Esta hermosa joven vivía como un cuento de hadas. La estadounidense Kendra Spears se convirtió en una top model exitosa e hizo una gran carrera, y luego se casó con un príncipe real y una de las personas más ricas del mundo. Esta mujer incluso se convirtió al Islam por él. Pero ¿por qué lo hizo? Ella una vez perdió todo. Y si quiere saber más, entonces sigue mirando para descubrirlo. Este es un canal increíble. Veamos más de ella. Kendra Spears nació en Seattle, Washington y creció en una familia estadounidense ordinaria donde nadie era de sangre real. Por lo tanto, era imposible imaginar que algún día se convertiría en una verdadera princesa. Sin embargo, desde la infancia ha tenido una apariencia muy hermosa, por lo que tal vez solo la llamaban princesa en broma en ese momento. Después de todo, ella era alta y tenía excelentes perspectivas de convertirse en modelo cuando aún era una adolescente y tenía frenillos. La famosa agencia de modelos Ford se dio cuenta de que trabajar como modelo era una gran oportunidad para que una chica normal de una familia sencilla tuviera éxito en la vida. Pero al principio decidió obtener una buena educación. Kendra asistió a la Universidad Estatal de Portland para estudiar Sociología y obtuvo una licenciatura en Sociología de la Universidad de Washington en el 2008. Cuando Kendra Spears tenía 19 años, participó en la competencia mundial de modelos Ford Supermodelo después de ganar un concurso de modelaje a través de MySpace. Después de que terminó la competencia, obtuvo un contrato con la agencia de modelos Ford en Nueva York y debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en el mismo año, en 2009. Kendra Pierce lanzó su épica carrera. Aturdida y confundida, se convirtió en el rostro de Prada y Armani. Caminó por las mejores pasarelas del mundo y apareció en las portadas de revistas internacionales, incluidas las portadas de la revista Vogue en todo el mundo. En 2009 decidió cambiar de agencia de modelos y se mudó a la siguiente. Debido a esto, la agencia de modelos Ford la demandó después de dos años de litigio. Kendra tuvo que pagar más de 96.000 libras en regalías a su agencia anterior. Sin embargo, a pesar del escándalo, tuvo un éxito increíble y la llamaron la próxima Cindy Crawford. La joven se parecía mucho a la legendaria supermodelo de los años 90. Tenía el mismo lunar picante sobre el labio superior. Además, Kendra era una modelo muy prometedora y podía volverse tan legendaria como la épica Cindy Crawford. Pero un destino diferente la esperaba. Trabajando como modelo, se le abrieron oportunidades de actualización. No solo para ganar dinero, sino también para ver el mundo y conocer a las personas más influyentes de este. Una vez en uno de los eventos sociales, gracias a la supermodelo Naomi Campbell, conoció a un verdadero príncipe. Su fortuna es de alrededor de 800 millones de dólares. El príncipe también era muy guapo. Sin embargo, la pareja tenía una gran diferencia en el origen. Agahan era 17 años mayor que la chica y creció en una cultura completamente diferente. Es musulmán. Su padre es Agatan IV, el número 49 de Nisar Ismailis y líder de los 25 millones de ismailitas más fuertes de la comunidad musulmana. Afirma ser descendiente lineal directo del profeta islámico Mohammed Agahan. El patrimonio neto del profeta islámico Mohammed Agahan se ha estimado en 13.300 millones de dólares. Un príncipe en el sentido de que originalmente proviene de una familia que era parte de la dinastía real iraní. Hecho interesante, muchos de los hombres de esta familia adinerada se casan con bellas supermodelos y actrices. El abuelo del príncipe Rajin estaba casado con la actriz estadounidense Rita Hydeward, la princesa madre británica del príncipe Rajin. Salima Agahan era conocida como la supermodelo Sarah Crocker-Pool antes de casarse. El hermano menor del príncipe Rajin, el príncipe Hussein, se casó con la modelo stripper estadounidense Christine White. Matrimonios y divorcios, casi ninguno es suerte en el amor. Este hecho debió alertar a la joven modelo, pero al parecer estaba tan enamorada que no pensó en ello. En 2013 la pareja anunció su compromiso y en el mismo año celebraron una boda magnífica. La ceremonia privada se llevó a cabo en los terrenos de un antiguo castillo con vistas al lago de Ginebra en Suiza. Fue una ceremonia musulmana tradicional en la que solo estuvieron presentes los miembros de la familia cercana. Sin embargo, después de la boda se publicaron varias fotos en internet. Los recién casados llevaban ropa musulmana y parecían muy felices. Spears agradeció a los simpatizantes poco después a través de Twitter, escribiendo, Gracias a todos por los amables tweets. Estamos muy emocionados. Después de la boda, Kendra se convirtió oficialmente en una princesa, convertida al Islam, y cambió su nombre. Ahora es Salwa Gahan. Fue como un cuento de hadas. Una chica ordinaria se convierte en la esposa de un príncipe increíblemente rico. Era una de las parejas reales más bellas del mundo. La primera vez después del matrimonio, la princesa Salwa continuó trabajando como modelo. Sin embargo, un año después, la pareja anunció que estaban esperando su primer hijo. Por esta razón, la princesa Salwa tuvo que dejar su carrera como modelo. Su primer hijo, el príncipe Irfa Agahan, nació en Ginebra en 2015. El nombre Irfan en árabe significa, sin dice ni conocimiento de lo divino. Dos años después, su segundo hijo, el príncipe Sinan, nació en Londres. La princesa Salwa dejó de trabajar como modelo, ya que dedicaba todo su tiempo a los niños. Y así concluye nuestro viaje por la vida de este increíble modelo top. Su determinación, talento y perseverancia la llevaron a conquistar pasarelas, portadas de revistas y el corazón de millones de admiradores en todo el mundo. Su historia nos inspira a perseguir nuestros sueños y superar cualquier obstáculo en el camino hacia el éxito. Que su legado perdure como un recordatorio de que con pasión y dedicación podemos alcanzar nuestras metas más audaces. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Ya conoces la respuesta a la trivia? Déjame en los comentarios qué te pareció y la respuesta correcta que te estaremos leyendo. Además de un like, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas nada de lo que subimos para ti en este canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.